Mientras tanto, hablando también de la falta de dineros públicos que nos llegan a algunas instituciones, la Federación de Asociaciones de Bomberos Voluntarios de la Provincia del Chubut convocó una reunión para el próximo 3 de febrero en donde también se podría declarar la emergencia para el sector que presta un servicio comunitario fundamental. Esto tiene que ver con que no están llegando los aportes, los subsidios que envía el Gobierno de la Provincia del Chubut a distintas entidades de bomberos voluntarios de distintas localidades de nuestra provincia. Consultamos en Comodoro Rivadavia cómo está la situación. Realmente la situación es preocupante y la situación por la cual vemos que se ha propuesto esta reunión es para aunar criterios a ver cómo se puede ir solucionando. Pero yo creo que también tenemos que tener en cuenta algo, si bien esos subsidios no han llegado, la situación actual de la provincia no sé cómo poder solucionarlo. Seguramente el señor gobernador, Mariano, tendrá alguna solución de fondo o sea de fondo o para atenuar esto. Realmente sí es cierto, hace tiempo que no se reciben los subsidios de provincia y en el caso particular nuestro, merced a una economía bien administrada, con mucha colaboración del cuerpo activo, que cuida los vehículos, que cuida las cosas, podemos seguir funcionando. Yo sinceramente te diría que nuestro cuartel de Comodoro Rivadavia o nuestra asociación realmente necesita esos subsidios como los otros. ¿Por qué los necesita? Porque vos fijate lo grande que es esto, acá somos cinco cuarteles y nosotros lamentablemente estamos dependiendo, no lamentablemente, gracias a Dios dependemos de lo que pone la gente solidariamente. Así que yo creo que a veces los títulos asustan, o a veces los títulos, lo que los títulos están mostrando es una realidad, hay un problema. Hay un problema, digamos, ¿cuánto hace? ¿Hasta cuándo se va a poder sostener esto así? Bueno, yo creo que para muchos cuarteles va a ser muy difícil sostener. Si no se da una respuesta ya. Si no se da una respuesta, pero lo que pasa que también hay que tener en cuenta una cosa, o sea, cuando se dan respuestas capaz que las cosas solucionen el problema en el momento y mañana ¿qué pasa?